qué más mi gente soy AvaThin para ThinTV y como ya saben por el título del vídeo y por la caja les traemos los Yeezy Boost 350 negro pirata Pirate Black ya se los vieron en estos empacados misma caja de los grises normalmente bastante papel, bastante papel bastante papel si los quieren entonces lo vamos a ver más de fondo pero este release fue más codiciado en Colombia que los otros ya porque hubo más información la gente estuvo más pendiente la gente supo tarde que había llegado el gris a Colombia entonces siempre hubo bastante gente hay por ahí 50-60 personas en la fila, sé que internacionalmente no es bastante pero para Colombia es exagerado llegaron pares limitados y se dijo que se iba a lanzar online yo personalmente fui al lanzamiento en el tesoro en Adidas Originals pero no hice la fila no quise hacer la fila no me pareció pero pues quiero hacer fácil y me desanimé mucho me desanimé mucho con el evento igual ya tenía los otros entonces dije no, no voy a madrugar aparte que ese era el día de la fiesta un compañero mío entonces estaba un poquito enredado pero igual fui no hice la fila me quedé con un amigo ya hablé vi todo lo que pasó bueno o malo ya es otro cuento pero bueno eh se vendieron 36 pares si mal no estoy online en Colombia salieron 8 pares porque es eso porque a las 12 que lo lanzaron me conecté osea con mi celular y con el laptop en la página no voy a caer en cuenta que estaba logueado a mi cuenta de Adidas Colombia en las dos partes entonces me entró uno primero y después el otro y lo agregué al carrito de compras pero cuando fui a hacer el check out osea para comprar me parecían dos productos obviamente no habían dos tallas 11 y no se podían comprar dos entonces rápidamente lo saqué pero resulta y pasa que mi carnet de carrito no la estaba aceptando Adidas Colombia me decía que el número estaba equivocado lo intenté muchas veces pero al final dije no voy a hacer el pago vía baloto vía baloto es una cosa de lotería en Colombia y ellos tienen servicios de recarga celular de envío de plata y en las páginas web vos puedes comprar productos y ir a pagarlos en un punto vía baloto eso fue lo que hice seleccione eso porque no tenía más opción la tarjeta de crédito no me la estaba leyendo pero hice eso me pasó la transacción pero yo había tenido una mala experiencia con un producto que la comproban Adidas entonces no a los cinco días me dijeron que no estaba el producto que ya estaba agotado entonces simplemente llamé no me podían dar información de este pedido porque no se había realizado el pago cuando cuelgo con Adidas reviso mi celular y tengo una llamada perdida un número raro yo normalmente no devuelvo llamadas pero devuelvo la llamada pregunté quién estaba llamando y la persona me dice Alberto estamos llamando de Adidas Colombia para informarte que ha sido uno de los afortunados compradores de los Yeezy Boost en Colombia solamente eres uno de los ocho que pudo comprar online ocho pares online como fue? no se me demore para hacer check out tuve suerte tuve suerte este año en sneakers ha sido muy muy bueno para mí como pueden ver tengo los otros Yeezy los turtle son los grises y otros otras marcas que también son bien limitados pero básicamente esa es mi historia con los Yeezy negros y son igual que los otros prime knit arriba row places el pull tab atrás igual la tecnología boost en verdad creo que sé tengo entendido que la tecnología boost no se puede hacer de colores tengo entendido eso si saben algo de eso comenten abajo y me dejan saber pero tengo entendido que no absorbe color por eso siempre es blanca y por eso le hicieron una cobertura de caucho más suavecito porque esto es un plástico y este es otro entonces este tiene más tracción que son los puntos de tracción pero súper cómodos este número de puesto tengo en ese momento puesto los grises pero bueno mi gente no los voy a aburrir más con tanta chachara el precio de lista en colombia fue de 650 mil pesos en méxico no se en cuanto salió subió en colombia subió este par subió obviamente el valor del dólar hizo que el producto subiera pero no fue una subida a comparación con el dólar diferente a la de estados unidos otra vez fueron 211 dólares más o menos entonces el precio en estados unidos era de 200 dólares sin impuestos entonces salió casi igual y tiene las mismas cosas el branding interno Jeezy Adidas mi gente ustedes que les parece que a colombia estén llegando productos limitados más exclusivos si pagarían 650 mil pesos por un par de tenis si pagarían mucho más en el mercado de reventa déjenme saber en el comentario y ojalá sigan trayendo más producto en más cantidad y se organizen eventos para beneficio de todo el mundo bueno mi gente gracias por su tiempo estos son los Jeezy Boost 350 negro pirata suscríbanse si no están suscritos denle like al video compártelo a alguien que sabes que le gustan los sneakers sígueme en el otro canal de youtube con los blogs y en todas las redes sociales como ad guión bajo authim en el personal y en el del canal authim tv mi gente que les hago los Jeezy Boost y esperen el limpie gracias por su tiempo por su tiempo